La última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Mis palabras no tienen amargura sino decepción. Y serán ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento de Chile. Soldados de Chile, comandantes en el jefe de titulares, y el almirante Medino que se ha autodesignado. Más el señor Mendoza, general Rastrero, que sólo ayer manifestara su fidelidad y lealtad al gobierno, también se ha denominado delicto general del cabinero. Ante estos hechos, sólo me acaba de decirle a los trabajadores, que yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán amasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales ni con el climen y con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Trabajadores de mi patria, quiero agradecerles la lealtad que siempre tuvieron, la confianza que depositaron en un hombre que sólo fue intérprete de grandes anhelos de justicia. que empeñó su palabra y que respetaría la constitución de la ley y así lo hizo. En este momento definitivo, el último en que yo pueda dirigirme a ustedes, pero que aprovechen la elección. El capital foráneo, el imperialismo, unido a la reacción, creó el clima, para que las fuerzas armadas rompieran su tradición, la que le enseñara a Snyder y que regimara el comandante Araya. Víctima del mismo sector social que hoy estará en su casa esperando con mano ajena reconquistar el poder para seguir defendiendo sus granjerías y sus privilegios. Me dirijo sobre todo a la modesta mujer de nuestra tierra, a la campesina que creyó en nosotros, a la obrera que trabajó más, a la madre que supo nuestra preocupación por los niños. me dirijo a los profesionales de la patria, a los profesionales patriotas, a los que hace días estuvieron trabajando contra la sedición auspiciada por los colegios profesionales, colegios de clase para defender también las ventajas que la sociedad capitalista le propuso. me dirijo a la juventud, a aquellos que cantaron entregaron su alegría y su espiritualidad. Me dirijo al hombre de Chile, al obrero, al campesino, al intelectual, a aquellos que serán perseguidos porque en nuestro país el fascismo ya estuvo hace muchas horas presente en los atentados terroristas volando los puentes cortando la línea férrea destruyendo los oleoductos y los gaseoductos frente al silencio de los que tenían la obligación de proteger la historia lo juzgará. Seguramente Radio Magallanes será callada y el mitral tranquilo de mi voz no llegará a ustedes no importa. Los seguidores no entienden. Siempre estaré junto a ustedes o por lo menos mi recuerdo que la era un homicidio que fue leal a la ley de los hombres. El pueblo debe defenderlo pero no sacrificar. El pueblo no debe dejarse razar ni acribillar pero tampoco puede mirar. Trabajadores de mi patria tengo fe en Chile y su destino superarán otros hombres este momento gris y amargo donde la traición depende de su lera. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde de nuevo abrirán la grande salameda por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva China! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras y tengo la certeza de que mi sacrificio no se le pago. Tengo la certeza de que por lo menos será una lección moral que te acteará la gelonía la cobardía y la traición. ¡Viva China! ¡Viva China! ¡Viva China! ¡Viva China!